¿Hola? 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 Bueno, pues parece que ahora sí, vamos al final de esta aventura. ¿Qué onda como les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a la continuación de esta aventura en Luigi's Mansion 3. No los quiero asustar, no quiero crear alarmas, pero a mí me parece que este ya es el final de los finales. Oh sí, ya sabes que si este video te gusta, lo puedes apoyar con tu like y con tu comentario en la parte de abajo. Epsilon, ¿por qué hablas así? ¿Por qué así hablan en los videos de terror que salen en Internet? Y él no sabía lo que había a sus espaldas. Los siete youtubers... ¡Ay, más aterradores del Planeta! Bendigo Mario. Bendigo Mario me asustó porque... ¿Por qué haces eso, Mario? No manches Mario, estás viendo que voy yo caminando bien secretamente, secreto, y tú todavía llegas y me metes un susto. Digo, y todavía me grita, ¿eh? Óyelo. ¿Vieron eso? ¿Vieron esa sombra que pasó frente a la ventana? Venga. Bendigo Mario, mendigo Mario, miedos. Mario, miedos. Ahí voy Mario, tranquilo. Cálmate con tu let's go. ¡Vamos! Mario salta bien a gusto, bien profesional él. Dice, mírame Luigi, soy un pro. Pero, 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 pero Luigi no puede, míralo. ¡Cuánto miedo! Pero, ¿cuánto miedo tiene Luigi en la aventura que saldrá en este verano? Luigi contra las escaleras. Solo en cines. ¿Por qué Luigi no salta? ¿No se supone que Luigi técnicamente... ¡Eh! ¿Otra vez? Le va a dar la diabetes a Luigi, Mario. Ya cálmate. Le va a terminar dando una diabetes sin... Mario, por favor, ten consideración por tu hermanito. ¿Qué no se supone que es tu hermanito, Mario? ¿No se supone que lo quieres mucho? Te salvó la vida, Mario. Te salvó la vida y tú... ¿No más le andas metiendo unos méndigos sustos? Uy, llegamos. El final de los finales... ...de la aventura más grande del verano. Luigi siguiendo a Mario... ...en lo que podría ser... ...su último momento. Y Mario salta. Mario haciendo gala de sus habilidades circenses... ...para trepar muros y la fregada. Y Luigi no puede hacer absolutamente nada de eso. Según este juego, Luigi no puede. Aunque técnicamente... ...tienes razón, porque yo no he visto ningún juego... ...en el que Luigi haga esas... ...acrobacias que hace Mario. Menos no por ahora. ¿O sí hay alguno? Creo que no. A ver... No, sí, sí hay. A ver, Super Mario... ...en los juegos de Super Mario Wii... ...Super Mario 3D... ...y todos esos... ...Luigi es igual de ágil... ...y hasta un poquito más que Mario... ...porque yo me acuerdo que cuando Luigi salta... ...salta muy, muy alto. De hecho, si no me equivoco... ...de hecho, si no me equivoco... ...Luigi salta más alto que Mario... ...en los juegos. Es una de las habilidades principales de Luigi... ...saltar más alto que Mario. ...entonces, ¿por qué? ¿Dónde quedó todo ese... ...todo ese poder chocolatoso, Luigi? No manches. ¿Dónde dejaste todo el poder chocolatoso, Luigi? Deberías estar listo para esta aventura... ...del verano. La aventura más grande... ...de Luigi y Mario. Que impresionará a grandes y pequeños... ...en la pantalla grande. ¡Oh, sí! Aquí debe haber algo, ¿eh? Olvívenlo. No hay nada. No hay nada. Me retiro. Vámonos para arriba. Final. Este es el final, chato. Este es el final. Observen. Ahí está Peach. Ahí está Peach. ¿Y los honguitos? ¿Dónde están los honguitos? No están los méndigos honguitos. Pero esta... ¡Oh, no! Mario Dramas le dicen. El Mario dramático. Mario el Dramas. A ver, Mario. Tranquilo. Mira, yo tengo esto... ...¿Esto, Mario? ¡Vámonos! ¡Por favor, ayuda! ¡Luigi! En eso estoy, Mario. Tranquilo, mira. ¿Ves? Ya está hecho, Mario. Fácil, rápido y sencillo y barato. Porque me salió gratis la aspiradora. ¡Abajo! Sí, creo yo que era obvio lo que iba a suceder acá, ¿no? ¡Muajajajaja! ¡Qué valiente eres al intentar enfrentarte a mí, Luigi! Debería... Debiste huir cuando podías. ¡Pero no! Decidiste quedarte y combatir... ...hasta llegar aquí... ...para luchar conmigo, pobre iluso. Habrás logrado avanzar gracias a las... ...a los inventuchos esos del profesor Disaster. Aspirando todos los fantasmas que se atravesaban en tu camino. ¡Con tu... Fius, Fius! ¡Por aquí, tu Fius, los por allá! El hecho de que hayas atrapado a todos esos fantasmas no quiere decir que podrás derrotarlos. Y tampoco me importa que hayas derrotado a la dueña del hotel. Esas seres... ...panteao. Permitió que tus amiguitos escaparan. No hay nada más frustrante que capturar a alguien... ...en una pintura... ...y que se te escape. ¡Oh! ¡Eres... ...panteao! Y esos fantasmas son unos inútiles. Siempre tengo que hacer... ...todo yo mismo. ¡Me tienen hasta la coronilla! Ni creas que tendré misericordia contigo, Luigi. No más trujitos. No más planes bien diseñados. Llegó el momento del Rey Boo... ...en su estado más maligno... ...y salvaje. Los enmarcaré. Su destino es formar parte de un bonito retrato familiar. No, no, el chilea se armó. Oh, y aquí está el profesor que los secuestró con los tres honguitos. ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se lo buscaron! Ya casi están todos. Anda, acompáñanos. No puedo dejar mi obra maestra incompleta. Perdón por hacerte esperar. ¡Uy! ¿Todavía no estás listo? Pues no me importa. ¿Oh, oh? ¿Oh, oh? ¿Por qué no corren, digo? ¿Y Perrito me salvó a mí? ¡Perrito me ha salvado a mí! ¿Eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Un momento! Deberían ser siete. ¿Quién falta? Luigi, ¿qué haces ahí? ¡Se acabó! Hasta aquí llegó mi paciencia. ¿Quieres pelear? ¡Bien! Pelea, Luigi. Ahora sí. Este es tu fin. ¡Aquí voy! Ay, 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 mamá, 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 mamá Mario. No, mamá Mario, no, mamá Mario. Mamá Mario. Mamá Mario. Híjole. No, no. A ver. Cuadrito que no brilla, cuadrito seguro. Claro. Ahí estamos. Bien. Bien, 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 bien. Hay que medirle bien lo que hace el Rey Buu porque... Ni idea. Ok, la lengüetazos. Y luego los lengüetazos. No, no hacen nada. Le tengo que echar las luces, ¿no? ¡Uy! ¡No! Ahí tenía que haber saltado yo. No, la luz no le hace nada, ¿eh? Al Rey Buu la luz no le hace nada. ¡Ojo! Hay que tener mucho cuidado con esto. Y ahora me echa bolas de fuego, por favor, Buu. ¿Qué pasa si les soplo a las bolitas de fuego? Pues a ver, sí les puedo soplar, ¿eh? Sí les puedo soplar a las bolitas de fuego, pero no. No, no. No, no, no. Esto está mal. Esto está mal. Muy, muy mal. ¿Estas? ¿A lo mejor estas se las aviento? Chance, chance. Sí, sí, sí. Definitivamente esto sí se lo aviento, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡No! ¡No! ¿Qué está sucediendo aquí? Me están haciendo papilla, chato. ¡Auxilio! 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 Me están haciendo papilla, chato. No, a ver, me voy a concentrar porque... No, pero sí, sí. Salte, mendigas. ¡Trampas! 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 ¡Si salte! ¿Por qué me pegas? ¡Si salte! Y otra vez me lanza fuego. No, a ver. Cuidado. Me voy a callar un poquito. Me voy a callar un poquito y me voy a concentrar en hacer esto porque si no... Me voy a matar y nunca voy a poder contra el rey, Bú. Mira, se enoja porque no me atinó con ninguna de sus bolitas. Y luego vuelve a lanzar las otras. Eso es, échale. Échale aquí, Bú. Échale aquí, pistas de Blue. Toma. Se la traga. Y luego explota. Bien, 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 bien. Así era esto, amigos. Así era esto, amigos. Y luego le jalamos la lengüita. Ahora ponemos a Gomiluigi, creo. ¿Ah, sí? ¡Ándele! 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 ¡Venga! Tres guamazos bien dados. Bien, Gomiluigi. Tú sí sabes, Gomiluigi. Tú sí la haces, Gomiluigi. ¡Eres la hostia, Gomiluigi! ¿Qué? ¿Ahora qué? Son dos Búss. ¡No! ¿Cuál es el chafa? A uno le brilla la corona y al otro no. ¡Ay! El de la derecha creo que es el de adeberas, ¿eh? El de la derecha me parece a mí que es el de adeberas. Venga, mientras no se mezclen, creo que todo está bien. El de la derecha es el bueno. ¿Este no? El de la derecha. ¡Uy! Sí le dio. ¡No! Eso es malo. Eso es muy malo. Ok. No. No, no. Pensé que lo había desaparecido yo con la luz, pero no es cierto. Me engañé. ¡Uy! ¿Quién es quién? Ya. Ya. A los dos ya les brilla la corona. Ahora les brilla a los dos la corona. Así como voy a saber qué onda. Así como voy a saber qué onda. Vente acá. Vente acá. Esquivando como profesional. Ah. El de la derecha es. No, ya no le brilla a ninguno de los dos la corona. Ay, estoy atorado. Yo aquí un tonto. Estaba atorado. Ay, no sé cuál es el... Estoy tratando de averiguar cuál es el real. Ah, uno tiene... A ver, a ver. Uno tiene dos colmillos nada más. Y el otro tiene cuatro. Ah, ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene mucho sentido. Creo que el que tiene cuatro colmillos es el chido, ¿eh? Creo que ese es el bueno. Sí. Le atiné. Exacto. Uno tenía nada más dos colmillos y el otro tenía cuatro. Venga, ese detalle no me había percatado. Pero venga, lo jalamos así. Así y así. Toma. 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 Otro. Venga. Tres guamazos bien dados. Vente, Gomiluigi. No sé si tengo que sacar a Gomiluigi, ¿eh? La verdad no tengo idea de si sí tengo que sacar a Gomiluigi o qué. ¿Gané? No, no es cierto. Pensé que ya estaba esto. Pensé que ya estaba esto. ¿Y qué creen? Pues que no. No. No, trampas, tramposas. ¿Qué clase de trampas son estas ahora? No. ¿Qué hace? ¿Quieren meter todo el edificio en el cuadro? Si digas. Ok. Esta vez son tres. Esta vez son tres. Esta vez son tres. El de la izquierda es el bueno porque es el que tiene los cuatro colmillos. Los otros dos. Uy. Es en el mismo lugar. Los otros dos solo tienen dos colmillos. Y eso a mí me dice que esos son los chavos. Uy, miedo. Uy, miedo. Uy, tanto miedo. Digo miedo. Aparte, al original le brillan los ojos. Si a los otros no les brillan los ojos. No sé si... ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Sálvame, Diosito. ¡No! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Un ataque super archi-requiterro contra rico? ¿Eh? Están cruzando estos infelices. Estoy un golpe de morirme. Un golpe y me muero. Un golpecito y me muero. No me quiero morir. No me quiero morir. Desaparecen. Vuelven a aparecer. El de en medio es el bueno. El de en medio es el bueno. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Uy! Me hago... ¡Me hago bolas! ¡Me hago bolas! Me quedo parado aquí. ¡No! Sigo vivo. Sigo vivo. No pasa nada. No te rías, men. No te rías. Tampoco me faltes al respeto así. Tampoco no te me rías, men. Ni que estuvieras tan bueno. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Están las ondas de choque? ¿Ondas de choque? ¿Ondas de choque? ¿Ondas de choque? Si me dan su onda de choque, estoy frito. ¡Uy! No. La libré. Por nadita. Échame. Échame. Échame corazoncitos, ¿no? Corazoncitos. Échame. Échame. No sean así. Venga. Con eso. Con eso tengo. ¡No! No hay corazoncitos, chat. Ah, aquí sí hay. Aquí sí hay uno que me echó corazoncitos. ¡Ahí va! ¡Venga! Y le atiné justo al que era, ¿eh? ¡Venga! Venga, dime que esta es la última. Dime que esta es la última. Dime que esta es la última. ¡Oh, oh! Gomiluigi. Gomiluigi. Sí necesito a Gomiluigi. Sí o sí lo necesito, ¿eh? Sí o sí se necesita Gomiluigi. ¿Ahí va? ¿Ahí va? Híjole, necesito ese corazón. Porque no sé si es la última. ¿Ya? ¿Se acabó? ¡Se acabó! ¡No puede ser! ¡Se ha terminado esto! ¿Tenemos una gema? ¿Ahí? La gema más gemosa de todas. De todas las gemas que conseguí en este hotel. Esta es la gema más gema de todas. ¡Wow! ¡Wow! Y se ve que está pesada, ¿eh? La gemita esa. Se ve que está pesadita. El cuadro este se hace pequeñito. Se cae y se va a romper. Si se rompe, vale caer todo. Pero no. ¿Y ahora? El hotel se está destruyendo. No me digas. Sí, definitivamente el hotel se destruyó. ¿Qué? ¿Pero qué voy a hacer? ¡Wow, wow, wow! Gomiluigi se cae. Me caigo con todo y gema. Por favor, dime que caigo arriba de Gomiluigi. Por favor, dime que caigo arriba de Gomiluigi. ¡Ah, perrito fantasma! ¡Perrito fantasma al rescate! El otro sí se hizo caca. El otro sí se hizo caca. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿El profesor desastre también sale? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, guapo, bro! ¡Sucu, sucu! ¡Saca, saca! ¡Oye! ¡Sucu, sucu! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se salieron todos! ¡Oh! 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 ¿Van a reconstruir el hotel? O sea, los fantasmas en sí mismos no eran malos Lo que pasaba era que... Era que la gema del Rey Boo los controlaba, ¿no? A lo que entiendo Sí, lo que pasaba aquí no era que los fantasmas fueran malos en sí Sino que la gema del Rey Boo los estaba controlando Y los obligaba a hacerle caso ¡Mira qué locura! ¡Qué bonito todo! Construí en el hotel nuevamente Y todo para ser felices ¡Felicidades! ¡Rango B! ¡Uy, chale! Bueno, a ver, rango B... Debo decir que no es la peor calificación que me han dado Pero rango B tampoco está tan mal Un rango B... A ver, tampoco me quejo del rango B ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, yeah! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Bye, bye! Gomiluigi se queda con el profesor ¿El profesor se queda en el hotel con los fantasmas? ¡Mira nomás qué locos! Mi perrito fantasma se va conmigo Porque es mi perrito Y listo Y Luigi se queda tranquilo Oye, ¿se dan cuenta que todo esto Sucedió, ¿qué? ¿En una noche? Bye, everybody Todo esto sucedió en una noche, se supone, ¿no? Imagínate tú Pobrecito Luigi Pobrecito Luigi Se la pasó toda la méndiga noche en ese hotel Sin poder dormir Tratando de rescatar a Mario, a Peach Y a los méndigos hongos Venga Bien por Luigi Es la viva imagen del valor Tengo que decirlo Y pues bueno, amigos Parece que por aquí Por aquí se ha quedado ya la serie de Luigi's Mansion 3 Oficialmente Y la hemos terminado Se acabó Se terminó Ya no hay nada más que hacer aquí Así que muchas gracias por haber visto esta serie Gracias por haberme acompañado Hasta el final de una serie más aquí en el canal Espero que les haya gustado este video Y si les gustó la serie de Luigi's Mansion Si les gustó este final No se olviden de apoyar el video con su like Y su comentario aquí en la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Y síganme a través de las redes sociales Que también están aquí abajo en la descripción También acuérdense Que ya estoy haciendo directos otra vez en Twitch Todos los días estoy haciendo directos Para que no se los pierdan Porque todos los días estamos ahí Haciendo transmisiones en vivo Síganme por Twitter para que se enteren cada vez que hacemos A qué hora hacemos los directos Digo siempre los hacemos Todos los días hacemos directos Y a la misma hora Si no sabes qué horario es Pues normalmente empezamos entre las 7 Y las 8 pm Hora del centro de México Para que no te los vayas a perder Yo para el día de hoy me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Venga El Luigi's Mansion Se ha terminado Por fin ¡Oh no! Contenido descargable Bonificación Paquete 1 Paquete 2 Son minijuegos estos que están aquí Son minijuegos de Luigi's Mansion Para poder jugar multiplayer Porque puedes jugar multiplayer ¡Papete 2 Son minijuegos de Luigi's Mansion 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 Son minijuegos de Luigi's Mansion